Hola, no conozco a los padres de Juan Carlos. ¿Marisa conoce las ciudades de Canadá? Maru, ¿sabes dónde estamos? Yo sé hablar italiano y francés. ¿La señora Díez conoce bien la capital de México? ¿Gimena y yo no conocemos a los otros turistas? ¿Eugenia conoce a mi amiga Frances? Pamela sabe hablar español muy bien. El sobrino de Rosa sabe leer y escribir. José y Laura conocen la ciudad de Barcelona. Nosotros no sabemos llegar a la residencia estudiantil. Yo conozco al profesor de literatura. Elena y María Victoria saben patinar. Marcela encantó las sandalías debajo de la cama. Gustavo recibió un regalo muy bonito. Sara y Viviana terminaron el libro al mismo tiempo. La agente de viejes preparó un itinerario muy interesante. Visité la ciudad en invierno. Los dependientes escucharon el partido por la radio. Patricia y tú viajaron a México el verano pasado. ¿Escribimos una carta al empleado del almacén? ¿Regresaste del centro comercial a las 5 de la tarde? Ustedes vivieron en casa de sus padres. Suscríbete al canal. Si te gusta la segunda eterna. ¿Resiste este centro a la radio? ¿Estáprochen el medio del almacén? Gracias.